¡Muy buenas y bienvenidos al canal de Atchera Bastarda! Y hoy vamos a echar un par de turnitos al Trudad Turn 6 ¿Qué tal? ¿Majilla cómo estáis? Nosotros vamos muy bien, es lo único que quiero decir De hecho, lo que queda por hacer es construir los puertos espaciales Que, bueno, cuando digo construir, quiero decir comprar ¿Vale? Es exactamente lo que vamos a hacer Y luego voy a ir a por ordenadores Y es importante que vayamos a por ordenadores Porque no quiero que mi imperio muera ¿Vale? Por la contaminación En realidad tampoco tenemos muchas casillas que se irían al carajo Pero bueno, no quiero correr ese riesgo Quiero tenerlo todo... Atao y bien atado ¿Vale? Y olvidarme ¿De acuerdo? Luego también me he dado cuenta Que en el capítulo anterior Descubrimos aluminio Y tenemos dos fuentes de aluminio aquí de Fukimodder ¿Vale? Entonces es muy probable Que cambie la zona industrial aquí Por ejemplo Porque eso van a ser minas también Poner el campus ahí Entonces eso sería una... Esta de 4 de producción Que no está nada mal ¿Vale? Pues eso Y tener aluminio nos va a venir muy bien Porque uno de los proyectos... Vamos a ver Vamos a hablar de la victoria científica ¿Vale? Porque hay muchas veces Que creo que vamos para la victoria científica Y creo que en realidad no lo explico Pero... En realidad sí que lo hago Pero lo voy a hacer una última vez Porque bueno Porque me gusta El sonido de mi propia voz Vamos a ver Para ganar por ciencia Hay como diferentes fases ¿No? Hay diferentes cosas que hay que hacer Entonces... La primera de todas Es... Construir un puerto espacial Investigar cohetería Y... Hacer el lanzamiento del satélite terrestre ¿Vale? Entonces... Eso todo se consigue Esa primera fase por lo menos Se consigue Estudiendo cohetería ¿Vale? Porque vas a tener Las dos... O sea, vas a tener El puerto espacial Y vas a tener El lanzamiento del satélite terrestre ¿Vale? Entonces ya cumples el primer objetivo Bien El siguiente Investigar satélites Y hacer el lanzamiento del aterrizaje en la luna ¿Vale? Que esta satélite está aquí ¿Vale? Entonces nos pilla más o menos de camino Pillar ordenadores también Me gustaría hacer un teacher ¿Vale? Me gustaría hacer como pues eso Retroceder un poquito Y pillar uranio en un futuro Pero bueno Yo creo que Ir primera por cohetería Desbloquear ordenadores Y luego ir a por satélites Va del carajo ¿Vale? Bueno, incluso... Ah, mira No necesito ordenadores para eso ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a ir directamente a... Al lanzamiento del aterrizaje en la luna Creo yo Que no habrá ningún problema Porque vamos a ver ¿Cuánto queda para el siguiente cambio del cambio climático? O sea, el cambio climático ¿Cuándo cambia? En 37 turnos ¿Vale? Es probable que empecemos a contaminar un poco más Esta... O sea, vamos a ver Nosotros estamos contaminando bastante Menos 5 por energía Y ahora cuando terminemos algunas... Pues eso O sea, los laboratorios de investigación y tal Que lo... O sea, pues eso Vamos a necesitar bastante energía Para poder mantenerlos todos Las fábricas no tanto En realidad no sé si vamos a estar consumiendo tanta energía Bueno Entonces El oro de unión Creo que puede esperar perfectamente Entonces con desbloquear satélites Y hacer el lanzamiento del aterrizaje La luna O hacer... Bueno, pues aterrizaje a la luna Cumpliremos la segunda... La segunda condición La tercera es Investigar la nanotecnología E iniciar la colonización a Marte Pues lo mismo, ¿no? Llegas aquí Nanotecnología está aquí Entonces, bueno Pues ya desbloqueas el proyecto Entonces esto es la tercera Y la siguiente es Investigar materias inteligentes Y lanzar la expedición exoplanetaria Que es lo mismo O sea Llegas a una... A una de las tecnologías de aquí Que creo que las cambian normalmente La verdad es que no lo tengo muy claro No me fijo nunca Para que veáis que, bueno Pues no soy un dios Pero vamos Está por aquí, ¿vale? Entonces con... Cuando la descubres Pues puedes hacer la... La expedición exoplanetaria Entonces lo que pasa a partir de ahí Es que la expedición exoplanetaria Tiene que recorrer 50 años luz ¿Vale? Entonces simplemente con ese proyecto Lanzándolo una vez Eh... Avanza un año luz por turno Pero hay maneras de acelerarlo Y eso es otra tecnología Que tienes que descubrir Desbloqueas el proyecto Y puedes hacer dos tipos de proyectos Puedes hacer una que es como Aumentando los requisitos de energía de la ciudad ¿Vale? O gastando aluminio Entonces tener dos fuentes de aluminio en el imperio Tres de hecho Porque me parece que el campus Uno de los campus que tenemos aquí también Lo estamos explotando Creo que es este de aquí Sí Ese de ahí Tener tantas fuentes de aluminio Nos va a venir cojonudo Porque vamos a poder lanzar bastantes proyectos Que gasten aluminio Y no gastar tanta energía Así que yo creo que podemos terminar esta partida Pues sí Es razonable De aquí a dos días Yo lo veo razonable Voy a meter caña de todas maneras Pero me parece que eso era necesario de explicar ¿Vale? Eso Así es como se gana la victoria científica Entonces cada uno Cada vez que lanzas uno de estos proyectos Especiales Ehh Acumulas un Un punto ¿Vale? O un año más De recorrido por turno ¿Vale? O de años luz por turno Entonces con hacerlo unas 5 o 6 veces Pues eso Se pone ahí a tope Y lo consigues en un par de turnos Pues eso No hay que rayarse más Así que Hemos entrado en una época dorada Hemos entrado en la época moderna Yo creo que vamos a seguir por supuesto Con reforma de la acuñación Porque Por supuesto que sí O sea Es que Por supuesto que sí No tiene sentido No parar ahora ¿No? Ehh Y luego también tendríamos que empezar a pensar ¿Qué ciudades van a ser Las que van a tener los puertos espaciales? Yo creo que En realidad no hace falta Muchas Yo creo que con 3 ¿Vale? Con 3 ciudades Vamos que chutamos Entonces yo había pensado Lisboa Obviously Porque es una de las ciudades con más producción Indiana También Porque es otra de las ciudades con más producción Más producción Y había pensado Supra de Macaco O Supra de Choco Incluso Yo creo que Supra de Choco Mucho mejor Que Supra de Macaco Quizás O sea Supra de Macaco Tiene una buena zona industrial Tío Pero No sabría decirte 1, 2 50 O sea Desde luego Supra de Choco va a ser una No sé si es Supra de Macaco O Indiana Yo creo que Indiana Pues ya está Tenemos las 3 candidatas Lisboa Indiana Y Supra de Choco Y para que luego la gente que diga Que la Petra Que para qué Como de buena es Pues mira Esta Petra Ha permitido que esta ciudad Sea la fucking leche ¿Vale? La leche Porque es la leche De ciudad Y que tenga un montón de producción Para eso sirve una buena Petra Siempre Petra for the win Te veo un fiery Con la tecnología Así un poquito Vaya tea Harald está desahuciado Sí Por lo general Harald Siempre suele estar desahuciado Tío En todas las partidas Es una civilización Bastante mala A ver si con el Con el El rework Las civilizaciones Lo dejan Decente ¿Vale? Ok Bueno Tenemos a esta señora Que podemos utilizar Podríamos utilizar en Lisboa La verdad es que sí Sí Podemos colocarlo en Lisboa Perfectamente Podemos colocar un aeródromo Si hace falta O sea puedo colocar un aeródromo Y el puerto espacial Justo aquí ¿Vale? Y hacer Y lanzarlo desde ahí Entonces Cuatro turnos Covetería Cinco turnos 60 reina Entonces Pues eso Como Lisboa Es la ciudad Que más producción tiene Tiene sentido Que compremos ahí Primero el puerto espacial Porque solo puedes hacer Pues eso Un proyecto De momento ¿Vale? Los demás puertos espaciales Pueden esperar Así que vamos para allá Vamos a ver Yo creo que podríamos Incluso ir a por un centro De retransmisión Tío Para aumentar un poco más La cultura Y ir un poco más rápido Aquí Aquí no tenemos energía Y eso Deberíamos cambiarlo Creo yo Yo creo que podemos ir Por una planta de petróleo Aunque no tenemos petróleo explotado La verdad ¿Cuánta deproducción Estamos teniendo aquí? Uno O sea que es que la planta de carbón Es un poco Shit Deberíamos priorizar Prácticamente en todas las ciudades Tener energía Porque Bueno ¿Sabes qué? Vende con carbón Aunque tengamos que hundir El fucking mundo ¿Vale? Me da exactamente igual Me da exactamente igual De hecho incluso ¿A quién quiero engañar? Porque La voy a producir Si lo puedo comprar Y ya está Y ponte a hacer el puerto marítimo Sin más Ni más Y te dejamos aquí dormido Bueno no Es verdad Habíamos dicho que te vamos a mover a Lisboa Te despete a Lisboa Sí porque cuando se siente reina Voy a gastar toda la pasta Para comprar todos los distintos Que me faltan Básicamente Ah es verdad Soy un poco gilipollas Tendría que haber renovado alianzas Con todo el mundo Y tendría que haber ascendido A algún gobernador Creo que aquí en voy No 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 Ahora mucha gente se va a rifar Ser mi Coleguita ¿Vale? En cuanto a investigación se refiere Pero creo Que nos vamos a tener que pensar bien A quién le firmamos la alianza de investigación ¿Vale? Las rutas comerciales enviadas al jugador elegido Por proporcionar más cotidora o remitente El jugador elegido Recibemos una capacidad de rutas comerciales Eh ¿Yo? Por favor ¿Cinco veces? Yo creo que sí ¿Más veces? Jalar, jalar, jalar y quitar ya ¿Quieren joderme? Espero que no Y aún así voy a votar diez veces ¿Vale? ¿Saldía donde se le hace para esta resolución? Este tipo de gobierno Tiene un espacio político acomodín Eh Todavía ¿Cuánto nos queda para Democracia? Unos cuantos turnos la verdad Cuatro Once Trece ¿Sí? No Quince Vale Quince turnos Podríamos votar por República Mercantil en verdad Porque Me viene bien ahora Diez Y el jugador elegido Obtiene más dos puntos De victoria diplomática Bueno Esto me da igual Yo voy a votarme a mí Tres veces Eh Y la exposición universal Creo que vamos a generar Puntos de gran personaje Por turno ¿Eh? Sí Vamos a votar que sí Vale Esta seguramente no salga Espero que recolga En el gentil Y yo Salga bien Espérate un momento Ya me he rayado Es que no sé si queremos Pillar Alguna política Entre medias Es que esta por ejemplo Deberíamos priorizarla también Tus rutas comerciales Internacionales Dan más uno de oro Por recurso estratégico Y de lujo mejorados en el destino Más dos a cultura Más dos a ciencia Vale Pues yo creo que aún así Nos conviene República mercantil Porque desde luego Nos vamos a desviar Así que sí Pues vamos Eh Definitivamente he ganado Me parece que he ganado Más pasta con este señor Que con Oh tío No Ha salido monarquía En serio Lástima Y Harald Gana dos puntos Bueno Por lo menos yo tengo Una ruta comercial Más Algo se saca Yo creo sinceramente Que el que más pasta Está generando Me está generando hasta ahora Ha sido Este señor 1800 Por turno Tú sabes Vale Eh No espérate Vamos a ascender a Magnus A integración vertical Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Porque Ese ascenso En concreto Va a ser brutal Porque lo que va a hacer Es que Vamos a ver Yo tengo dos fábricas Vale Voy a tener dos fábricas Que le están dando energía a Lisboa Y que le están dando producción a Lisboa Porque están a rango Que están a seis casillas Por lo general Solo recibes la bonificación de producción de la fábrica Vale Por la primera fábrica Que construyas No porque haya más O sea Yo si tengo dos ahora Que están a rango de las dos de Lisboa Vale En circunstancias normales Solo obtendría una Pero si está Magnus en la ciudad Obtiene dos Vale Entonces Aquí tenemos La de Suprachoco Que está a rango Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Tenemos la de Ardilla Princesa Town Tenemos la de Sopadumacaco Y tenemos la de Guarda Entonces son Una Dos ¿Cuántas? Una Dos Tres Cuatro Y cinco con la suya propia O sea que son treinta más de producción en Lisboa Vale Con Magnus ahí Entonces Es worth Entonces Activamos a Adalofleys aquí Vamos a ver ¿Y con quién estoy negociando yo sobre todo? ¿Con la puta Dido? ¿En verdad no? ¿No? Dido Con Guillermina estoy negociando bastante Y con Victoria también estoy negociando bastante Pues con cualquiera de ellas dos Creo que voy Con quien voy a firmar una alianza de investigaciones contigo Lo que no sé es si me pagarás Me paga Me paga Solo me paga treinta De oro Is fine bro ¿Quieres recursos? ¿Tú tienes muchos recursos estratégicos? Por ahí Vale Tú seguramente no los necesites Vale ¿Quién va segundo en Cultura? Por favor Dígamelo Este es el momento de cambiar las alianzas Batrio por supuesto El siguiente es Joyo Pues Me ha liado contigo Aunque en realidad No sé si debería liarme contigo Porque tú estás en guerra Y no sé siquiera Si te estará yendo mejor o peor Ni siquiera sé Quién le ha declarado la guerra a quién Ni siquiera sé si tiene la capacidad Como para matarse el uno al otro Bueno Firmo la cultura Contigo Por ahora ¿Vale? Creo Que Contigo es la militar Contigo creo que me voy a desvincular ya Me parece Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estamos sobre todo comerciando con Victoria ¿Que es la que más pastada? Vale Esta alianza es importante Porque es la económica ¿Vale? Entonces hay que prestarle mucha atención O sea Ah Es que a Dido me forro Sopa de Macaco Amsterdam 63 En Vale Es que a Patrío no le llego Sí, sí le llego Demiran Nox Que me parece que es La ciudad canal De Indiana Sopa de Macaco Desde luego no son las más rentables Tío Vale La investigación me da igual Firmársela a ella Pero en la económica Sí que se la quiero firmar Y a ¿Y esta señora? 69 70 A Sheffield Pues yo creo que vamos a firmar La alianza económica contigo Make sense You want money I want money We all want money Ahí vas No sé por qué tenemos quejas Me parece que es porque están No lo sé No lo sé Me da igual Yo solo sé que tengo mucho dinero Eh Lisboa Sheffield Sí Vale Creo que vamos a poner a este señor A hacer contraespionaje En ardilla princesa town A ver si pilla a alguien Vale O venga Y tengo una Podría haber firmado Una alianza más Pero creo que de momento Está bien así Eh Alguien Xproa ha gastado Dos mil puntitos En el complejo de Alejandro Para escapatrajo Ahora es el cambio Tío Me da sal Por salíter y chocolate Y yo Perfecto Perfecto Sí, yo sin problema Vale No podía mandar la de Lisboa Sheffield O ya tengo una de Lisboa Sheffield Tío Sí Tengo una de Lisboa Sheffield Vale Estaba viendo mis rutas Tío Me va lento el Zibi Tío Lo noto Vale De Indiana Sheffield Entonces esto Que salga de Indiana Hala Hala Escapatrajo Vale Pues vamos a ver Ahí lo llevas Sí Lo puedo poner En los puertos espaciales ¿Ves? Por esto te dan puntuación de época Por ser la primera hermana del mundo Por muchas cosas Te pueden dar puntuación de época Y en religión es que nunca me preocupo Tío Porque yo no sé cómo os ganan en religión A mí no me han ganado nunca No he visto que nadie En plan Eso La IA me parece que se encontraría bastante bien Será que es de Ida No lo sé Lo voy a poner en la plaza de gobierno No creo yo Ah que la plaza de gobierno es de Indiana Pues algo Vamos a ver Ahí no me recuerdes lo de Albert Einstein De verdad Súper fullero Bueno Pues otro señor No, espérate ¿A quién he dormido? No ¿A quién he dormido? A ti Yo trabajo Por dinero Ok Quédate dormido ahí Creo que aquí obviamente un complejo De... ¿Sabes? Pero... Sí, yo creo que sí Yo no creo que ha haber ganado tanta pasta Sin haber conquistado otras ciudades además Sí, yo creo que no ha ganado nunca tanta pasta 2000 pavos por turno Nada, nada Yo creo que... Sí Creo que es esta O sea, es mucha, mucha pasta 2261 de ciudades Chaval Sí, definitivamente ¿Ves? Muchos discuten la fecha del comienzo de la era atómica Pero sabes que fue cuando Portugal descubrió la tecnología de la cohetería Entonces como es la primera tecnología de la época atómica que investigamos El efecto de los medios de comunicación no es... Vale Ok, ok, ok Muchas maravillas, muchas mierdas 5000 de oro Give me to me, please Ah, es verdad Tú y yo ya estamos aliados Entonces ya no podemos Pero cuando nos ir con Guillermine me gustaría firmar algún tipo de alianza Por eso le digo que me voy a desvincular de Cupe Pero mientras tanto le puedo sisar la pasta Ahí debe tener algo contra los espías porque me jode Vamos a ver Todavía no tengo Yo creo que sí Vamos a ponerlo en el carbón, tío Vale ¿Hay alguna política que tengamos que cambiar? ¿Los puertos de verdad nos están dando ciencia? O me lo estoy inventando Ah, con un puerto espacial, imagino Los puertos y las modalidades de los cemento O sea, los puertos Te jode Nada, yo creo que así va a morir Vamos a por capitalismo primero Ya me da igual Llegar a... Lo otro Vale, y tengo unas tensas buenas de gobernador Por su iniciativa espacial Obviamente Que se va a quedar ahí en Indiana Hay cuántas ciudades no tienen energía Brasil no tiene energía ¿Aún? Es que se lo puedo comprar A ver, tampoco me quiero columpiar ¿Cuánto costaría comprar? Bueno, es que ahora lo miro Yo creo que sí No tenemos ningún problema Estoy generando 2.000 de oro por turno Todavía no he gastado lo que voy a generar en el siguiente Creo Bueno Ala Ahora ya tienes energía Es muy importante que las ciudades que no tengan energía Tengan energía Vale Y esta ciudad no tiene energía Pero porque es que... Estamos un poco jodidos, tío Porque esta ciudad... Mmm... A lo mejor podría haber gastado a Ada Lovelace en esta ciudad Pero bueno Aquí no sé de dónde voy a sacar la energía Hasta que no desbloquee las ganjas solares O esto No va a tener energía Esta ya tiene energía Esta no tiene energía ¿Por qué no? Ah, porque soy gilipollas Si he comprado la planta eléctrica de petróleo En vez de la otra Muy nice Y a ti que te compré ¿Te habré comprado? ¿Te he comprado de petróleo también? No Es la de carbón Digo no, jodas Digo otra vez No, por favor Vale Aquí no tenemos Entonces Pues fábrica Hiciste el canal de Panamá Eléctrica de carbón No, porque... No No, no lo hice En realidad El canal de Panamá Habría sido bastante bueno aquí ¿Vale? En Lisboa simplemente me Limité a colocar un canal Porque bueno Esta era la mejor localización que tenía Para un hacer industrial Por eso no quería hacer el canal de Panamá ¿Vale? Quería hacer un canal El canal de Panamá Lo tiene la señora Gitaria Que bueno En verdad es un buen canal de Panamá Es uno que tiene sentido Porque ella sí que puede pasar Y atravesar Los mares ¿Vale? O al menos este Ahí, de hecho Ahí arriba necesito un constructor Unos cuantos No nos dejaremos engañar Por vuestros favores Y palabras edulcoradas Solo que veis poder ilimitado Y deseáis que las naciones Os lo den por propia voluntad Lo que tú digas Creo que en realidad La alianza cultural La tendría que haber firmado Con Guillermina Tendría que haber firmado Las alianzas Con quien estoy negociando Sí Comerciando Básicamente Vale Y construirlo Es que Construir el puerto Es que es de nubes Mira, estamos perdiendo carbón Ahora 13 por energía Vale Siempre me pasa eso Da igual todo el carbón que tenga Que siempre pierdo ¿Cuántos estoy perdiendo? Uno por turno Pero tengo 129 acumulados Bueno Yo creo que aguanto 129 turnos A no ser que vaya construyendo Cosas que cada vez Cuesten más energía Suerte que los puertos marítimos No cuestan energía ¿Verdad? No Digo Porque si no Iban a tener un problemita Vale Pero estoy en un monumento Rápidamente Que son dos de cultura Pero mira Me voy con un canto En los dientes Vale Entonces ya está reina aquí La espada Un chispús Lo coloco Aquí Creo que si coloco El parque acuático aquí Le estaré dando más bonificaciones De adyacencia Porque Si lo coloco aquí No va a recibir La fábrica no va a recibir más Mientras que el teatro sí Porque tiene Un distrito Dos distritos Entonces eso ya es uno más De adyacencia Y si pusiera otro aquí Pues le daría más Pues ahí va Ahí es donde va a ir Comprado Y este teatro ahora da Si es de cultura Y le compro un aeródromo ¿Por qué? Porque puedo Pues ala Yo compro una noria Y le compro Un acuario también Y listo tío Y ya está Porque puedo Porque puedo Y punto Y se acabó Y punto en boca Y porque lo digo yo Y se acabó Vale Turno de super choco Y para allá que vamos Ahora Lisboa Son por dentro 127 De producción Casi nada Teníamos ¿Este? Quizás No Porque estaba aquí El puerto Yo creo que aún así No teníamos buena posición ¿No? Yo creo que aún así Está bien De canales Incluso Y no podría haber ido aquí Ya te lo aseguro Creo Bueno Pero no si Bueno Da igual Es un sueño Está bien tener sueños Está bien tener sueños Torgath Teteragopeda profesional Tío Estaba imitando aquí A Torgath Coño Joder Bueno pues ya tenemos El puerto espacial Entonces ahora Lo único que tenemos que hacer Es Eh ¿Qué? ¿Ir a la luna? ¿Cómo podéis pensar En un futuro en el espacio Cuando el presidente de la tierra Existe vuestra total atención? ¿Ves? Te dije Guillermina Que tú y yo Vamos a tener un problema Que te ibas a llevar Una grata sorpresa Te dije Me acuerdo de eso Sacaste el tema Yo no quise decir nada Pero me acuerdo Vale Vale Es que estaba pensando Donde digo Porque en realidad Necesitamos llegar A la democracia Pronto Pero yo creo Que en cuanto Llegamos a capitalismo Y desbloqueemos Lo de economía De mercado Yo creo que es worth Desviarse Aunque sea un poco Que llegaremos antes Esta ciudad no tiene energía Esta ciudad no tiene energía Se va a tener que hacer El cambio en algún momento Obviamente Pero es que necesito Toda la energía Que pueda Para Pues eso Ciencear A toda leche Sí Que si Como te digo Si el Si el laboratorio De investigación Está activo Es que nos da 5 de ciencia más Tío Bueno Sí Voy a hacer otra planta eléctrica De carbón Es que me da igual Contaminar el planeta Consumo más De lo que puedo Vale Eso me lo tengo que quitar Esa política Me la tengo que quitar La de que Mi primer enviado Cuente en como 2 Ante 30 turnos No Este está jodidísimo Si no va a desaparecer ya Adiós Karal Adiós Sí Podría poner la política Que me da Más una carbón Por cada fuente Es verdad Sí Los aviones son rápidos Bien Sí Gracias por ver el video. 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 Vale, un turnito más. Vamos con economía de mercado. Y... En verdad es que ya no sé si quitar esta. Tío, se me olvida siempre coger el fucking mod, tío. Va, es que estoy perdiendo 3 de carbón por turno. Es que aún así no merece la pena. Necesito ponerme el mod ese que me cambia... O sea, que me enseña los rendimientos al cambiar de política, tío. Lo tengo... Estoy suscrito, lo tengo instalado, pero no sé por qué no se me aplica. Vale, eso es un enviado en... La venta. Y soy gilipollas porque en realidad debería haber cambiado la diplomática. Pero bueno, tío. Lo vamos a hacer. No voy a reiniciar. Es que no necesito ninguna de estas maravillas. Ponte a investigar en el campus. Me parece que no tengo ni un solo museo de arte. Son todos arqueológicos. Arqueológicos. Bueno, pues nada, pues... A ver. ¿Eh? Ah, ¿eh? ¿Eh? Ah, no. Vale. Es verdad. Digo, ¿por qué me enseña esto? El padre para reliquias. No, pero son para... Los rendimientos estos. De hecho, creo que después del zoo ponte a hacer unas cuantas corporations. Ah, no, es verdad que necesito un gran mercadero. Lo podría comprar. No lo descarto. No creo ni que merezca la pena. 19 puntos de gran mercadero. Y estoy solo generando 5, tío. Bueno, pues Rembrandt. Disfruta de las vistas de Indiana. Que me han dicho que son muy bonitas. Nada. Eh... Me dan ganas de putearlo. Va por un víctor de científico y tiene 276 de cultura. Recién tenía lo mismo que he ido. Ah, con 346 de los líderes. Adiós, Harald. Harald desapareció. Muchas gracias, Cravelón, por responder la duda. A ver, sí. Lo normal es que las... O sea, si vas a por una víctor de científica, tengas un montón de zonas industriales, por general. Porque necesitas todos los edificios con energía, básicamente. Porque necesitas generar mucha ciencia. Vale. Pero sí, tío. Cravelón siempre está en todo. Si gusta. El ojo de... El ojo de... El ojo del lince. El lince de ojo. No lo sé. Eh... Necesitas el mod ver el report screen para que muestre el rendimiento de políticas. Yo tengo... O sea, no es ese el mod que tengo. Era Extended Policy Cards. Ese es el que tengo yo. Y que quería yo mirar. Vale. El superchoco. Pa, 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 pa. Puerto espacial. Aquí. Vale. Y no puedo hacer el otro proyecto. Vale. Necesito meter a Magnus aquí. Ya, tío. Eso es lo que me ha faltado. Necesito meter a Magnus ahí. Para que me den todas esas producción Es mucho mejor incluso Que el 30% de producción De todos los proyectos espacial Ya te lo digo yo Mejor tener los 30% de producción Que me va a dar todo esto, ¿cree? Bueno, ando ya ahí, ¿eh? Ando ya ahí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, sí Ando, ahí, ahí Ah, no, seis Ah, no, pues son 36 entonces Bueno Ahora sí Indiana es más grande que Lisboa Entonces está mejor Pingala ahí estacionada Igualmente, porque Pingala tiene el ascenso Este que nos está dando ¿Qué? ¿Cultura por ciudadano? Ya está Ahora mismo nos está dando 17 culturas Aquí De hecho me habría encantado construir Broadway Aquí, pero no vamos a poder, tío Vamos con eso Ah ¿Puedo construir Lemora y Renacimiento? Porque al fin y al cabo tengo la política esta Que me da más dos a ciencia O sea que Why not Y creo que voy a ir moviendo entonces A Reina A Indiana Y te puedo mantener en super choco de manto Mismamente Luego te cambiaré Vale Es que hay que estar pendiente de esto el rato, tío Como Osan Uy, se hundió Qué desastre Ojalá hubiera una opción para decirle también Que no me ofreciese más alianzas Vamos a ponerlo esta primera granja solar Sí Más cuatro a la fundación de época En realidad Esa Esto cuánto nos da Atractivo Impresionante Entonces está bien ¿A qué le he dicho que se ponga con un puerto marítimo? Ah, guarda Eso le da ahí Voy a esperar Dame una beca De momento Mucha pasta ¡Hostia! Gracias a ti, hombre Gracias A ti Let's go Más pasta Como si no me hiciera falta Más Pero vamos Yo Lo recibo bien, eh Con gracia A ver Octavio ¿Qué tienes? Estafador En una sala secreta bajo tierra Dar las gracias a Octavio Por su exitosa carrera Antes de comenzar la próxima misión Mira, pues el primer Espía que llega a tres ascensos A la puntuación de época ¿Quieres ejemplos? Ahí los tienes Pues otra beca Y no me rayes Tenemos espacio para un distrito más Fíjate Yo creo que el pobre Rembrandt se merece Se lo merece, tío Se merece Un Un anfiteal Me da 45 Ah, pero mira lo que pide Fuck you ¿Presla? ¿Dónde está Presla? Hemos perdido Eso tampoco me importa Vale, vamos a empezar a Pillar unos contos eurecas Porque No estamos generando Toda la ciencia que me gustaría Básicamente porque Tenemos un territorio de mierda ¿Vale? Porque Como digo Si no habríamos puesto Alguna política que nos diera Un poco más de ciencia También, eh Vale De hecho ya hemos desblocado Los ordenadores Ponte con los bonos De contención Que esta ciudad Se va al carajo Si no Mira Toda esta islita Protegida Es que me gusta verlo Me gusta verlo Eso lo vamos a tener que hacer rápido No sé si se veremos Los primeros En el lanzamiento Del primer satélite Y eso Lanzamiento del satélite terrestre No, todavía no Luego lo ha hecho nadie O sea que podemos Incluso llegar a ser Los primeros En dos turnos Maybe Quizás Si más de 500 En ciencia No es la ciencia Que quieres Mi partida Es con 240 En ciencia Te daría pena Depende de la situación Pero teniendo en cuenta Que tenemos un imperio Tan grande Con tantas ciudades Y tantos ciudadanos O sea Siempre puedo decirle A todas las ciudades Que en realidad Se centren en ciencia Eso es una posibilidad ¿Sabes? Y decirle Pues céntrate en ciencia Y entonces Tiene ahí A los ciudadanos Explotando eso Son posibilidades ¿Vale? Esto se puede hacer Incluso le puedo decir Que priorice Pues eso Producción y ciencia Pero si no Esta ciudad De momento Se muere de hambre Bueno Pues eso Vale Y eso encima Me da ¿Dónde está Constituyendo El nombre de contención Exactamente? Ah Sí La fábrica es importante Desde luego Vale Hemos perdido El plan quinquenal Pero eso Me viene de lujo Porque me da Más 100% De bonificaciones Por adyacencia De los distritos De campo Y zona industrial ¿Vale? Bien Entonces Las Fábricas eléctricas O sea Las fábricas eléctricas De carbón Lo que hacen Es darte producción adicional Por la cantidad De adyacencia Que tenga la zona industrial ¿Vale? Entonces ahora mismo Esta zona industrial Nos están dando Dos de producción Que es una mierda Pero por ejemplo Esta de aquí Ahora nos está dando Ocho ¿De acuerdo? Entonces si yo me vengo aquí Bueno Es que Ah mira Y nos vamos a la planta eléctrica A la planta eléctrica De carbón Nos da Eh Producción Bonificación a producción Igual a la bonificación De adyacencia de producción Del distrito Entonces te da Ocho Entonces eso está muy bien Porque te bonifica En una sola carta Los campuses Y las zonas industriales Por lo general Si vas a por una victoria científica Es la política que quieres A ver No os estoy leyendo mucho Pero porque estoy yendo A tope Respondiendo otra vez A la pregunta de las maravillas Y muchísimas gracias A todos los que estoy respondiendo Eh Como bien dice Hay algunos que te dan Más espacio para cartas Esas siempre son muy buenas Normalmente Eh O sea La mejor De las que te dan Más cartas ¿Vale? De tecnología Es la ciudad prohibida Porque te da una política comodina Las políticas comodinas Son las mejores ¿Vale? Por lo general Eh Luego La El Big Ben También es muy bueno Porque te da un espacio más ¿Vale? De política económica Y por lo general Las políticas económicas Siempre Cualquiera que te dé políticas Es muy buena Eh La casa de contratación Aunque incluso no tengas En otros continentes Pero la casa de contratación Está muy bien Porque te da más títulos De gobernador Y eso siempre es muy bien Nosotros en esta No la hemos construido Pero bueno No pasa nada Eh Pero esa también está bien Es Merece la pena considerar Es decir Si tuviera Si te encontraras En una situación En la que Incluso Si necesitas los títulos De gobernador ¿Sabes? Eso siempre viene ahí Luego Eh Para cultura La torre fair es muy buena Porque todas las casillas De tu civilización Ganan más dos atractivos Eso significa que Si vas a poner una victoria cultural Puedes colocar parques Nacionales mucho más fáciles Puedes colocar Centros costeros Que den más turismo En general Pues esas ¿Sabes? Eh La cuenca del Rur También es buena Lo que pasa es que Últimamente no la construyo Mucho porque No la construyo En ninguna ciudad Para empezar en esta En esta partida No la podríamos haber Construido en ningún lado Eh Pero por lo general Mola construir En una ciudad Que tenga muchas colinas Esa es la que más renta Eh Pues eso Espero que eso Haya resuelto tu pregunta Luego Las pirámides También es otra De las mejores del juego Las pirámides O sea Una carga más de Constructor Es genial Eh Y luego El resto de maravillas Es que son Un poco shit Eh El templo Artemisa Está muy bien Eh Luego también Las Estas maravillas De aquí ¿Vale? Las iniciales Suelen ser las mejores El oráculo Es muy buena Pero nunca lo construyo Porque nunca Lo priorizo Pero en realidad Es bastante buena El mecenazgo De grandes personajes Cuesta un 25% Menos de fe Eso está genial Y los distritos De esta ciudad Otorgan más dos puntos De gran personaje De su tipo Cojonudo ¿Vale? O sea Eso está muy bien Si eres una civilización A la que vas Por cultura O por religión Esto te viene bien Igualmente ¿Sabes? O sea Si sabes que vas a generar fe La gran biblioteca También está muy bien Pero por lo general No suelo desviarme Entonces yo lo que Siempre priorizo No son las maravillas Yo priorizo La La victoria ¿Vale? Y si hay alguna maravilla Que puedo intentar colar Entre medias ¿Sabes? Pues lo intento Esa es la idea ¿Vale? El arsenal de Valencia También es muy situacional En esta partida Es cojonudo Porque podemos sacarlos A todas O sea Podemos por cada unidad Naval Que sacamos Pues eso ¿Sabes? Pero tal Y luego el coliseo También es muy bueno Si puedes conseguir Que dé a muchas casillas También A muchas ciudades Pues eso tío Que putada Que nos hayan destotado El puerto espacial Entonces vamos a repararlo Mira que me lo habéis dicho En plan justamente Justamente me decís Me habéis gafado Joder Me habéis gafado Cabrones Seis turnos En seis turnos No puedo volver a mover A ver si No me tocan mucho los huevos De todas maneras Hay muchas políticas Que reducen El espionaje ¿Vale? Un rollo Guerra fría Creo El nivel de espías enemigos Se reduce en dos En tus tierras Eso desde luego Guerra fría Creo que lo voy a coger Para que no me toquen los Cojones Vale La única El único Lo único que tengo En contra de esta ciudad Es que no va a crecer Muy bien O sea Podría Construirle Un barrio residencial Y darle algún alimento A algún tipo Creo que antes De que vaya a ir A zona industrial Tiene que ir Tiene que ir Ahí primero El campus Vale Vale ¿Y dónde puedo colocar El puerto espacial? Creo que lo construiré Aquí mismamente Me pregunto Si habré perdido Toda la producción Del satélite terrestre Espero que no Porque de lo contrario Me voy a cabrear mucho Qué pesada Con la puta Arianza religiosa Tío Al final se la voy a firmar Para que no me Moleste más 16 turnos Vale Vale Lo de las corporaciones Cómo va Esa dinámica Me es nueva Es un poco largo De explicar Uy Hay un incendio aquí Vamos a ver Básicamente Cuando tienes O sea Hay Hay Tres tipos de mejoras Vale Bueno Dos tipos de mejoras En realidad Están las industrias Y las corporaciones Vale Las industrias Las puedes construir Con una carga de constructor Cuando tienes Más de una copia De un recurso de lujo Vale Y puedes montar Una industria Por ejemplo Yo tengo dos de diamantes Y aquí tengo una industria De diamantes Entonces solo puedes construir Una por ciudad Cada industria Lo que hace es darte Un más 25% De rendimiento al oro Cuando controlas Más de O sea Cuando controlas Más de dos copias Es decir Cuando tienes tres o más Puedes montar Una industria Vale Y la industria No es verdad Una corporación Perdón Que en nuestro caso Pues tenemos esto Entonces nos da Esto nos da Más 30% De rendimiento De la ciencia De la ciudad Me parece que De normal Nos da un 15% Y ahora nos da un 30% Porque es una industria Y nos da puntos De gran mercader También Vale Entonces Como funciona Es que Si tú controlas Un recurso Más que otra civilización Tú tienes un monopolio Si tienes un monopolio Generas más oro Y generas también Turismo Me parece que es Cada monopolio Da turismo al propietario En función del número De fuentes Del que este controle Entonces Tener monopolios Es Muy buena idea Para cuando vas A por una victoria cultural También Nosotros en esta Partida en concreto No tenemos mucho No tenemos monopolios Ella tiene un monopolio Tiene otro monopolio Él tiene un monopolio Ella tiene un monopolio Él tiene Pues eso Todo el mundo Tiene monopolios Menos yo Que poco apropiado Pero bueno Y luego cuando tienes Una industria Puedes crear Productos Vale Que puedes acumular En otras ciudades Y que reciben Los mismos rendimientos Vale Entonces Yo puedo hacer Tortuguillas En Lisboa Y mandarlas A A cualquier sitio Que pueda Tenerlas Y se beneficia Vale Del rendimiento Que sea Entonces Si yo Produjese Tortuguillas Me daría A lo mejor 15 producciones En la ciencia Lo podría meter En superchoco Porque tengo aquí Un puerto marítimo Vale Este espacio Puede mostrar Grandes obras Del tipo Producto Pues eso Gracias por los bits Tío Se aprecio Me han jodido ¿Eh? Bueno Intentan jodernos Pero Perseveraremos ¿Por qué se han de Tratar a las mujeres De manera diferente? Democracia La primera vez Que tengo un gobierno Apuntación de época Vale Necesito me dar Esta ya de ya Vale Estoy a punto De desbloquear El Uranio ¿Tenemos petróleo? Por supuesto Que no Porque ¿Cómo Íbamos a tener Un recurso Estratégico? ¿Verdad? ¿Cómo Íbamos a tener Un recurso Estratégico? ¿En serio No hay petróleo? 37 resultados Encontrados Y ninguno De ellos Se encuentra En Portugal ¿Vale? Ni aquí Ni aquí Pues nada Vamos a quitar Esa Confederación Mercantil Puede estar Muy bien Puedo meter Racionalismo Pero esto Me da Ciencia Adicional De edificios En campus Más 50% Si la población De la ciudad Es 15 o superior Y más 50% Si el distrito Tiene al menos Más 4 bonificaciones Para yacencia Eso no se va a dar En muchas Pero por lo menos Lo voy a meter Porque Algo es algo Y Voy a meter Esta De momento Y voy a meter La delegada Mercantil Más 10% De oro En las ciudades Que tengan un gobernador ¿Vale? Obviamente Y Ahora Para poder comprar Las cosas Me va a resultar Mucho más barato Vale Entonces en Indiana Rápidamente Vamos a hacer La real sociedad Los constructores Pueden usar Todas sus cargas Para conceder Una modificación En la producción Del proyecto De un distrito Entonces Lo que vamos a hacer Es bustear ¿Vale? Vamos a utilizar A los constructores Para acelerar Los proyectos ¿De acuerdo? Vale Seguimos siendo Los primeros Hay gente Que ha investigado Cohetería Pero de momento No hay nadie Que haya construido Un puerto espacial Entonces está muy bien Vamos a por Guerra fría Para lo de los espías Porque es así Que la voy a colocar Si ya está Ciudad Va a necesitar Ayuda Que crezca un poquito Tío Por lo menos A ver si llega A población 7 Bueno de hecho A lo mejor Debería estar Moviendo a reina Quizás Ya Si Y ahí me va A plantar No se ve Los maoríes Bueno tío Ah ya tú Tú mismo macho Mi hijo Ya decía yo Ah ja ja Hija de puta Era ladido No 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 te voy a dar carbón No 715 de ciencia Vamos por el buen camino Tío Bien ¿No ha construido Un puerto espacial? No me parece que todavía no Creo Nos vamos A un espacio Ha estado un finito En más allá Al final ¿Qué tal va a este mapa? ¿Mejor que Islas? ¿Han creado por producción y producción? Ha sido Es un mapa interesante Igualmente Además Es muy Adecuado Que justamente Hayamos desbloqueado Todo el mapa En el momento De haber hecho tú Esa pregunta Querido Colega y espectador Pero Básicamente porque Mira Mira que divertido O sea Tenemos aquí como Un continente ¿Vale? Todo esto rodeado De montañas O sea Es que no se puede pasar Por aquí No se puede pasar Por ahí Ahí está El término Por cierto Algunos están Jodiendo A mí me gusta Tío Me ha gustado Es interesante Desde luego Aquí hay como Un continente Súper Súper Grande Mira Petrol A mí me ha gustado La verdad Uy mira Tiene uranio Tiene un centro turístico Costero con uranio Bueno La gente que se vaya Para allá Se va a quedar Pues eso Estéril No tenía yo Un constructor Aquí ¿Qué he hecho con él? No sé ¿Qué he hecho con él? Uy mira Tiene los pueldos Aquí construidos Bueno Por lo menos uno It's something Bueno Creo que aunque le diga En plan Mira no me espies Me va a decir Mira No Vamos directamente A ponerle la tecnología Aunque no sé Si desbloquear Fisio nuclear Primero No Vamos a ponerle La tecnología Eh mira Puedo construir El golden gate Que bien Gustav Gustav Te llaman Obviamente Obviamente el lanzamiento De la aterrizaje De la luna No voy a hacerte Es Lisboa Porque tiene 151 producción Básicamente El centro turístico Godzilla Total Oh no Hay incendios Por doquier Pero a mi Ya me da igual Jaja Es el que más Está contaminando Menos 13 Por penalización De misiones de carbono Me da igual Vengas aquí Vale Lo estuve mirando antes Y en realidad La que más Cerva tropical Tiene De mi imperio Es esta casilla Aquí Tiene 1, 2, 3, 4 Casillas de cerva tropical Aquí hay 1, 2, 3 y 4 Bueno También la puedo Plantar ahí ¿No? 1, 2, 3 y 4 O si Otro espía Que no me fío O si Muro de contención Aquí en esta ciudad Porque si no Esta ciudad Se me va al carajo Dentro de un turno Una carrera Contra el tiempo La verdad Este es mi plan maligno En realidad Derretir los polos Y que todo el mundo Desaparezca Bien Vale Me parisbo Acabando Le he hecho Es loco Vale Ya no tengo Más tecnologías Que robar Porque ahora Soy obviamente Quien más ciencia Está generando De toda la partida Entonces Se han derretido Los primeros polos El siguiente cambio Se producen 14 turnos No loco Necesito que saques Esto rápido 25 turnos 21 turnos ¿Cuánto tarda En sacar esto Entonces? A ver Tú pa' allá Tú A Indiana Se me hundirá Esta ciudad ¿Por qué De repente Tarda tanto? 800 de producción No lo sé A lo mejor Tengo que hacer Algunos ajustes Porque estoy Contaminando Demasiado rápido Y a lo mejor Esta ciudad La hundo Yo antes Pero para que veas Como de lo que estoy ¿Sabes? Sí, sí Definitivamente Ha aumentado Más la producción En todas Dios 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 mío Bueno A ver si sale Una resolución Que nos dé 100% De producción Al centro urbano ¿Por qué? ¿Sí, no? No lo sé Bueno Bueno En realidad Va Nada Los contos Tengo aquí Dices 1, 2, 3 y 4 Perfecto Victoria La he declarado La guerra Le subo un poquito La producción Subo un poquito ¿De dónde sale esta? De Indiana Amsterdam Vale Vamos a ver Un ascenso más De gobernador Investigador Recrutamos a Mozart Yes, yes Tan, tan 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 Siempre hay que poner La valeta En estos mapas Sí Yo lo dejo Al azar Tío La verdad Un poquito Ok Vamos a ver Vamos a tener Que hacer Algunos cuantos Cambios Creo que de momento Voy a poner Lo de más 30 O sea Lo de que los Constructores salgan Con dos cargas más Vale Voy a cambiar Diplomacia Cañonero Por la de los espías ¿Por qué me dejan Cambiar de gobierno? Ah ¿Por qué he terminado El edificio? Vale Pero sí Voy a cambiar De gobierno O sea De política Perdón Voy a cambiar Lo de legado Mercantil Entonces Y voy a Colocar Lo de los 30 Sí Obras públicas Obras públicas Give me Give me Saco un constructor Con 6 cargas Y le doy caña A ese A A eso Tío Vale Vas a hacer Contraespionaje Y lo vas a hacer Ya sabes dónde 5 turnos Para el Condemgate Siempre hay que poner La cara de construir Murallas más rápido Vale para los muros De contención No Estaría muy guay Pero no Es para edificios Defensivos La magia De la electricidad Ha llegado a la ciudad De Stavenger Pobre Pobre Harald Uy Cuántos ¿Da dos tecnologías Gratis Elegidas Al azar? Ven así Para acá Vale La voy a estampar En 3 turnos Porque quiero Terminar primero Con puestos Obviamente De Venga Añadiendo ahí producción Y no sé si querré maravillas ¿Qué maravillas hay disponibles? Ninguna Dos Broadway y la biosfera Pues sí, voy a gastar las cargas entonces Las puertas doradas del sueño se abren Donde la fuerza y la belleza se unen Y encienden su imagen como una estrella En un mar de clima vitreo San Francisco o Frisco Bueno Pues hala Ahí lo llevas Muchos grandes personajes Vale ¿Qué dice este señor? Que los edificios regionales de este distrito Otornan más dos a producción El alcance de los edificios regionales aumenta a tres casillas No sé si eso se referirá a todas las ciudades A todas las ciudades industriales Pero Ahí veos Y a ti Te lleva Indiana Así que pues ya está Si es que es eso Si es que lo único que tenemos que hacer es seguir generando Ahí Buena mierda Vale Cuando pueda colocar la política esta de cagada de envío Que mandes a una ciudad de estado Cuenta como si fueran dosis O sea no tiene un gobierno que no seas tú Eso A ver Si la biosfera Bueno la biosfera Ahora le Ahora le echo un vistazo a la biosfera ¿Vale? Y os doy mi Mi humilde opinión Y no No creo que sea por falta de energía Por lo que nos está costando tanto Creo que es por el que El nivel del mal está subiendo a ritmos alarmantes Lo siento Vamos a tener que destinarla aquí Si queremos sacarlo Antes de que se nos vaya todo el carajo Porque me parece que cuanto más suba Más cuesta Es que si tuviera petróleo Pues lo convertiría en petróleo Pero como no tengo petróleo Pues estamos tirando carbón Y estamos Condenando Una ciudad a la destrucción Vamos a ver 200% Energía por cada granja eólica Marina Granja solar Granja eólica Granja central geotérmica Y presa hidroeléctrica Este edificio Y estas mejoras Dan un turismo igual a su energía Más un lado atractivo A las casillas adyacentes a serbas tropicales Y pantanos en tu imperio Se debe construir junto a un río Adyacente a un distrito de barrio residencial Bueno No sé Ahora mismo en nuestra situación Desde luego No nos beneficia mucho Creo yo Que los barrios residenciales Yo por lo general No suelo construirlos La verdad ¿Qué pasa? No? No suelo Vale Yo creo que voy a proteger mis puertos Espaciales Podrías hacer un trabajador en la ciudad canal y hacerle una granja de energía También tiene razón Un desastre, una tronada victoria Venga, yo voto que sí Y gano Y gano Y me está dorando la pasta No es obvio que mientras la guerra fría nos está derribando Yo por qué? Porque estoy generando mucho... Producir dióxido de carbono Bueno... ¿Cuántos son ahí? 10.000 Toma Toma Y me sobra la pasta Enviar regalos de oro 2.000 Contará en el siguiente, ya te digo yo Esta la gano Esta la gana Dios mío Vamos a ver Más 3 de energía entre las ciudades y más 30% de producción en todos los proyectos urbanísticos Let's go Me capturaron Te lo pago, loca Vale, un turno más Y lanzamos el satélite en la luna ¿Y a ti dónde te puedo mandar? Ya no puedo colocar más obras de la literatura Pobre goete Vale, en 14 turnos Yo creo que aún así no es suficiente Pero bueno 8 turnos No es suficiente Esa sí le da tiempo Esta ciudad también le da tiempo Si hubiera alguna manera de... Bueno, o sea, podemos reemplazar las ranjas por más... Esto No nos dejaremos engañar por vuestros favores y palabras ¡Fakio! Pesada Que eres una pesada Eres una pelasta Vale Uy, se me ha olvidado Ah, se me ha olvidado utilizar la Gaze Hooper Fuck La tendría que haber utilizado en esta El cambio de cuando fui a comprar la barra de pan Exactamente Si es que me sobra el dinero El proyecto de la carrera espacial que lanza un gran cohete para que el humano aterrizce a la luna Tóra con una modificación única cultura equivalente a 10 veces tu ciencia por turno O sea que sería... Pues eso 7.850 de cultura Del tirón Es un pequeño paso para el hombre Pero un gran salto para la humanidad Y todo gracias a nuestra civilización Somos los primeros en aterrizar en la luna Un buen plan ejecutado Eso es buena señal Porque... Entonces significa que tenemos bastantes probabilidades de... Bueno, pues eso Ganar Este espía es nuevo, ¿no? Y había venido aquí a hacer contraespionaje en el puerto espacial Las voy a mandar a esta ciudad simplemente porque... No quiero que palme Vale Queda el último... Proyecto que es iniciar la colonización a parte Y yo la verdad creo que para el siguiente capítulo hemos terminado ¿Hay algo que se me hunda en este turno? O sea... En la siguiente crecida Eso de ahí creo ¿Qué es lo que se me hunda en este turno? Además si conseguimos algún gran ingeniero Este, por ejemplo Esta, señorita Os extiendo mis más sinceras felicitaciones por la productividad de vuestro pueblo 167 de producción que estamos generando Ahí en Lisboa ¿Cómo podéis pensar otro que dice en plan ¿Cómo nos podemos pensar en colonizar otros planetas? ¿Cómo? Hay muchas La NASA invirtió millones de... Vale En este está a ver si la Atlántida será portuguesa XD Tiene pinta Ahora ya tiene energía Esta vez sí Más 15% de la producción de proyectos de carga espacial Si la ciudad tiene una academia militar o un puerto Que no es... Ojo No un puerto Sino Un puerto marítimo Pues íbamos con eso Además podemos ir alternando O sea, puedo ir haciendo La colonización a Marte Ir haciendo el muro de contención Por ejemplo Vale Vamos a investigar fisión nuclear Para cambiar de... En las plantas de carbón, tío No sé si será demasiado tarde Si habremos condenado al mundo entero Pero... Yo creo que aquí no vamos a poder hacer nada Por desgracia O sea, es que no puedo hacer otra cosa Porque además los muros no se pueden comprar Ingeniería militar Es que nada de eso Me podría servir Mi única salvación Sería que los siguientes cuatro turnos Saliese lo de más 100% a producción En el centro urbano Bueno, también si reduzco mucho Las emisiones de carbono Eso también cambiaría, ¿eh? Bueno, vamos a ver No ¿Por qué tardo dos turnos En establecerme en la ciudad En la que ya estoy? Esa dos veces conozco Es construir El último edificio del aeródromo También me da producción Todo O sea, puntos de época La burocracia es lenta Efectivamente Un espía enemigo no ha utilizado a Magnus Fuck Vale Tengo que recuperar un par de cosas Vale Voy a Pillar su escenaría de Singapur si puedo Eo Vale Singapur es muy importante Porque me da mucha producción ¿Cuántos turnos está muerto Magnus? Seis turnos Joder ¡Qué pesado! Nazcam No se sucede la nada de Nazcam La verdad es que me da igual Hala Un estadio también Está muy bien Para darnos servicios Prácticamente en todas las ciudades Y de hecho puedo construir El estadio de Maracana ¿Cómo os sienta eso? Activa el momento Eureka En la tecnología de cohetería Más 20% de producción Dirigida a construir Los proyectos de carga espacial Jajaja ¡Hala! Os jodéis Esto pasa Como cuando me lo hacéis a mí Pues igual Y aquí no me va a superar Ni Dios Ya te lo digo yo ¡Ay! Imperio Fenicio Y Imperio Fenicio Perfecto Nos llevamos muy mal Eh Me ha prometido Que no lo va a volver a hacer ¿Bienes? Ok. Me ha prometido Que no lo va a volver a hacer A ver si cumple Poderoso caballero Es don dinero Exactamente Y tú Vale Entonces vamos a ver ¿Dónde puedo construir El estadio de un maracaná? ¿Ahí en Indiana? Sé que esta lo está construyendo Pero yo creo que lo termino Fíjate lo que te digo Fíjate Lo que te digo Que yo creo que lo termino Vaya lástima Justamente he llegado con Vale, espérate Por residencial Yo creo, ¿no? O aquí Lo único mejor que vivir en Viseo Es vivir en un lugar Un poco más limpio De las afueras Y con un frío que te cagas También Lo bueno es que si aparecen bárbaros Aparecerán por ahí arriba Vale, mercado de alimentos Yo creo Así puede crecer esta ciudad Un poquito más Vamos a nombrar a Manny Mantanarario además Nos va a venir muy bien Porque nos va a gustear La cultura que te cagas Y la voy a dejar Allí, creo Vale Me he dejado mogollón de enviados Pero yo creo que es worth Entonces aquí hemos perdido Esta Metemos comercio electrónico Más 2 a la producción Y más 5 de oro Por todas las rutas comerciales Venga Y en 2 turnos Ya puedo cambiar a Las plantas nucleares ¿Vale? ¿Es el ingeniero que utiliza oro Para las maravillas? Sí Lo es Exactamente Por eso os he dicho Que creo que lo acabo Yo creo que lo acabo Lo voy a intentar por lo menos Porque estadio Magalacaná En esta situación Yo creo que Más servicios nos viene muy bien Hemos ganado La exposición universal Qué sorpresa Venga El siguiente turno Voy a comprar otro constructor Cambiamos rápidamente A iniciar esto A Marte Le damos ahí Con la producción Del constructor Y volvemos A hacer el muro de contención En 2 turnitos Por favor Esta ciudad Lo va a intentar Pero no va a llegar A ver Necesito 4 turnos Para Magnus Vale En 4 turnos Dejo la partida ¿Vale? Por hoy ¿Vale? ¡Vale! 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 Vale, me estoy lleno de otra brisa que puedo, ¿eh? ¡Oh, sí! Más 100% la producción de los edificios de este distrito centro urbano, por favor Por favor ¿Y duplica los puntos de los grandes personajes de esta clase? ¿Cantientífico? Y tengo que acordarme de estampar... Ah, se votó a Harald, tío Yo voy a votarme a mí, por supuesto Vale Tengo que utilizar a la señora Grace Cooper, tío Te lo dije ¿No podéis construir bosques y talarlos? No, eso ya no funciona así No se escucha la música, ¿verdad? No Bueno Victoria, centro urbano y gran mercader Dos turnos Vale Pues ya está No vamos a perder el tiempo con el proyecto de Manhattan Ardilla Princesa Town es Ardilla Constructor Town Convertir en energía Nucelar La palabra es Nucelar Hay que tener las centros nucleares controladas de otras maneras, ¿eh? Es verdad ¿No tenemos uranio? Acabo de caer que estoy comprando y que las estoy cambiando Y me acabo de dar cuenta de que no tenemos uranio tampoco en el imperio, tío En serio me lo estás contando Es que yo me lo estoy contando Por favor Muy jodas Muy jodas, tío Oh, tío Oh, tío A ver No 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 Ya lo habíamos descubierto Y no tenemos Tío Fuck you Bueno, pues nada Contaba con que íbamos a tener Pues eso Pues nada Ha sido una cagada lo de la energía nuclear Porque desde luego no tenemos No tenemos O sea que da igual Pues sí, no cambies a petróleo La verdad Pues nada Ahora sí que voy a tener que meter la política entonces De que las cestas de carbón me den más Porque es que si no O sea, no tenemos ni acceso No hemos tenido ni acceso a petróleo ni acceso a uranio, tío Qué calza de desgracia es esta, por favor Y yo en plan ahí Diciendo Venga Fiesta Está Bueno Qué desgracia Qué desgracia Pues nada Voy yendo a ciudades flotantes Para ver si Yo qué sé Hacemos algo con nuestra vida Porque no veas Solo puedo construir Broadway En lugares que se cargan todo Mis mierdas de Este Artemisa ¿Por qué? Pues nada Tres turnos más para Magnus, tío Tiene energía suficiente, ¿no? Le puedo colocar uno más y ya está Mil de ciencia, vale Esta era la gran Esta era la cantidad de ciencia que estaba yo pensando En generar ¿Sabes? De acuerdo Vale Vale, contigo Alianza económica Y no te voy a pedir dinero No vamos a perder tiempo en eso Bien Justo Y no te voy a pedir dinero Venga Entonces, uno de mis espías Se ha tenido que pirar Porque teníamos un acuerdo diplomático Y ya no podemos espiarnos Porque somos aliados Entonces no nos vamos a espiar Porque eso es tan feo Entonces se lo puedo mandar a Japón obviamente Gracias Es que no tengo muy buenos espías ¿Sabes? Por desgracia Venga, dos turnos Estamos ahí, ahí, tío Estamos a punto de terminar Perdonad que no se esté leyendo mucho hoy Pero es que esto a partir de ahora Es estar pendiente de todo Esto, ¿sabes? En plan De estar moviendo mierdas De estas maneras Me jode que pueda haber Un accidente nuclear Cuando en realidad No tenemos uranio Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede haber un accidente? ¿Sabes? Nuclear No lo entiendo Con los reactores estos nucleares pone Porque, vamos a ver Tú cuando construyes centrales nucleares Nucelares Mejor dicho Si se vuelven muy viejos No hay negocio igual que el mundo del espectáculo Perfecto Si se vuelven muy viejos Ah, mira Y además con los muros de contención ahí y todo La verdad es que Lisboa Mola como ciudad, tío Se van haciendo viejos Es decir Y cuanto más viejos se hacen Más probabilidades tienen Que el reactor estrella Si tengas un Chernobyl En potencia Básicamente Pues ahora Ya estamos El tercer paso De la victoria científica La colonización a Marte Lo que Elon Musk No ha podido conseguir todavía Los portugueses Ya lo han hecho Que lo sepas Elon Musk Pues a partir de ahora Lo que queda es Descubrir Que Dónde está exactamente La investigación esta Para poder lanzar Las estas exoplanetarias Pero de momento Vamos por el buen camino, tío Vamos a Un turno A O sea Investigar más Baterías inteligentes En lanzar expediciones Ah, no Necesitamos encontrar La expedición exoplanetaria Vale, pues es que de momento Sí Yo creo que en el siguiente capítulo Lo terminamos esto, eh Yo creo que en este capítulo Lo terminamos Así que Nada, chavales Que lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Espero que os esté gustando La campaña Espero que estéis aprendiendo Un poco de cómo enfocar Las victorias científicas, tío Y Nada, pues nos esperemos pronto Un saludo muy grande Y hasta la próxima Adiós Un saludo muy grande